Música Señores, y la comunicadora Sara Pepén indicó hace varios días que la periodista Consuelo Despradel cobra dos botellas en el gobierno del presidente Danilo Medina donde devenga un salario de 105 mil pesos en la Alcaldía del Distrito Nacional y 70 mil pesos en la Unión Nacional de Transportistas y Afines Unatrafín en esta última sin tener el mínimo conocimiento sobre planteamiento de transporte. ¿Pero qué fue lo que hizo la señora Despradel para que Sara sacara estas informaciones a la luz? Pues Pepén arremetió contra la comentarista de radio y televisión a la cual llamó ladrona tras referirse a los médicos dominicanos como ladrones y corruptos. A continuación les voy a leer el texto íntegro escrito por la comunicadora Sara Pepén en su cuenta de Instagram. Sara escribió lo siguiente Hola señora Consuelo Despradel Y me excusan las señoras por la mala comparación Creo que usted es la menos indicada para hablar de ladrones y mucho menos no es quién para hablar de quienes merecen o no un aumento salarial Asimismo también le dijo Entiendo sus razones Pues usted recibe su botellita de 105 mil pesos en la dirección administrativa del Consejo Municipal del Distrito Nacional Y curiosamente sin usted tener la más mínima idea de planeamiento del transporte está en la nómina de Unatrafín con 70 mil pesos Miren Consuelo Despradel Ajá Qué lío Consuelo Despradel Ocurre Qué consuelo le ha dicho Que los médicos a veces Hay cosas que se dicen de los médicos que algunas son ciertas Algunas no O algunos sí Algunos no Como en todos los ámbitos y en todos los gremios Hay buenos profesionales y hay otros que son malos profesionales Hay que ya Hay una acusación a los médicos Sara Le dice a Doña Consuelo Yo imagino que ya esta mañana Doña Consuelo Antes de hacer los ejercicios con los brazos que ella hace Le respondió a Sara Pero como no lo podemos ver Vamos a decirlo aquí Claro, claro Le dijo Usted no puede hablar Usted no tiene calidad de morar Porque usted tiene dos botellazas del gobierno Y las dos botellas Y en una usted cobra Devenga 105 mil pesos En la alcaldía del Distrito Nacional Pero ahí el presupuesto no alcanza para eso Pero bien Dice ella que en la alcaldía cobra 105 mil pesos ¿Era la regidora? Como botella Pero déjeme decirlo Y después van los comentarios ¿Me entiendes? Y dice ella que entonces en la dirección de tránsito Ella cobra 70 mil O sea que ella cobra Ahí está complicado 175 mil Dice ella Independientemente de que a lo mejor sea Pero ella no refiere que sea regidora Sino que dice que como botella Que sin hacer ningún trabajo Dice Sara Pepén No lo digo yo Yo lo reproduco y le doy copipei Dice Sara Pepén Que Doña Consuelo Se emborsilla dos Dos botellones De 105 por un lado Y 70 mil por el otro Hay un punto con eso Y no voy defendiendo a nadie Porque si yo A mí me encanta atacar al gobierno Yo soy de la oposición Pero con los comunicadores A veces se comete un abuso Porque recuerden Que muchos de los comunicadores Son periodistas Y muchas veces están nombrados En esos sitios Como relacionistas públicos O como encargado de prensa Y realmente están haciendo un trabajo Que fue el caso que pasó con Anibel El cáncer de la junta Entonces de que muchas veces Por el hecho de que una persona Cobre en el gobierno No necesariamente es una botella Pero mi pregunta es la siguiente En cuanto a eso La vaina de un atrafín De la ¿Cuál es? Ellos no tienen presupuesto Para eso Eso te iba yo a decir Mi amor Una entidad Que bregue con vehículos Para una comunicadora Primero ¿Cuál es el papel Que tú desarrollas En un lugar Que tenga que ver Donde tú eres comunicador Y una vaina tiene que ver Con guagua Y carro No pero necesitas Relaciones públicas Pero ¿Cuál relación pública Usted ha visto De esa entidad? ¿Quién se ha enterado De una noticia de esa entidad? Porque no es que no la necesite Claro que la necesite Pero uno sabe Los presupuestos Que maneja cada institución Hay otro concepto Que puede haber Un concepto de asesoría De asesoría Comunicacional Claro Digo Tampoco es que estamos Para que no vayan a decir Que estamos Están defendiendo la botella No Estamos tratando De buscar la justificación Y esperar que sea cierto También Y que se demuestre De parte y parte Que demuestre Doña Consuelo Que realmente Ella hace un trabajo O que lo cobra realmente Porque a veces Tienen a nombre tuyo Y tú estás cobrando Otra gente También No porque que la gente Lo que pasa es que Ante cualquier Denuncia de corrupción La gente lo toma Como que verdad De una vez Pero que hay que ver Exacto Que es lo que Ella se supone que hace Porque también pasó En el caso de Pavel Que en un momento Lo acusaron Que tenía una botella Y Pavel Si está haciendo un trabajo Estaba dando clases Pavel va a las cárceles Pero eso es algo Que él no publica De que estoy aquí Haciendo una selfie Desde la cárcel Porque estoy dando clases Pero la gente que entiende Que porque tú eres artista Comunicador Ya una botella Que tú como que no puedes trabajar De igual forma Sara además Le expresó lo siguiente ¿Qué moral Tiene usted señora? La realidad Del médico dominicano Es que no gana Ni el 20% De los 175 mil Que gana usted En sus botellas El médico Sufre lesiones Por agresiones De pacientes Y familiares El médico También accidentalmente Se contamina Con jeringas U objetos Cortopunzantes De pacientes Con VIH Hepatitis Y muchas veces El hospital No tiene Una simple Prueba rápida De detención De VIH Para realizarle Al paciente Con el cual El médico Se funcionó Accidentalmente Pero voy Aún más lejos A veces Los hospitales No disponen O no le garantizan A ese médico Un tratamiento Retroviral Profiláctico En fin Creo que usted No merece Siquiera Estas palabras Y como usted Dice que los médicos Son unos ladrones Yo espero Que cuando usted Se enferme Su seguro médico Tenga cobertura En Ucrania Por último La comunicadora También reveló Y dijo Lo siguiente Para la actual Contienda Electoral Y para periodistas Correctas E inmorales Como usted Refiriéndose A Consuelo Despradel La junta central Electoral Distribuyó Entre los 24 Partidos Políticos 1.400 Millones De pesos De los que el 80% Fue a las finanzas De los tres mayoritarios Llámese PLD PRD Y PRSC Quienes invirtiendo En política Se desarrolla A una nueva nación Afiches RON Música Y corrupción Desarrollan A una nación Comprarle La ética Y la morada Periodista Desarrolla A una nación Hay dos pilares Fundamentales Sobre el cual Se cimienta El desarrollo A un país Salud Y educación Aquí terminan Las palabras De Sara Pepén Hasta el momento Desconozco Si la periodista Consuelo Despradel Haya hecho Algún comentario Sobre este tema Pero si sabes Algo Te pido Que me lo dejes Aquí en los comentarios Y también Puedes dejarme Tu opinión Sobre este Supuesto Salario Que tiene La señora Despradel En el gobierno Dominicano Sara Le dice A doña Consuelo Yo imagino Que esta mañana Doña Consuelo Antes de hacer Los ejercicios Con los brazos Que ella hace Le respondió A Sara Pero como no Lo podemos ver Vamos a decirlo Le dijo Le dijo Usted no puede hablar Usted no tiene calidad Moral Porque usted tiene Dos botellazas Del gobierno Y las dos botellas En una usted cobra Devenga 105 mil pesos En la alcaldía Del Distrito Nacional Pero bien Dice ella Que en la alcaldía Cobra 105 mil pesos Como botella Pero déjeme decirlo Y después Van los comentarios Y dice ella Que entonces En la dirección De tránsito Ella cobra 70 mil O sea que ella cobra Ahí está complicado 175 mil Dice ella Independiente de médica A lo mejor sea Pero ella no refiere Que sea regidora Sino que dice Que como botella Que sin hacer Ningún trabajo Dice Sara Pepén No lo digo yo Si aún quieres informarte De otras noticias Aquí te dejo Nuestro informe Más reciente También puedes ver Esta recomendación De YouTube Y no olvides Suscribirte Para que cada día Te mantengas informado De todo el acontecer Noticioso A nivel nacional